En esta área también les muestro mi caballete, caballete en forma de H, lo compré a muy buen precio. Este es mi trabajo más reciente, aún está en progreso. Por este lado podemos ver las cosas que necesito, bueno los lápices, simplemente los traslado del escritorio hasta acá, mi nivel para saber si está bien balanceado el caballete, tengo mis carboncillos, morador, mis prensas, la iluminación tiene que ser buena y también cuando hago los videos simplemente coloco este brazo en algún lugar como este. Es un poco incómodo hacerlo mientras sostengo la cámara, pero ustedes entienden bien el funcionamiento. Entonces aquí hago mis retratos y mis trabajos, espero que les haya gustado y nos veremos en el siguiente video, muchas gracias.